Ahora se está preguntando qué es lo que hay que hacer Rica cuando bajo el cachete al suelo Te gusta así que yo te lo hago de nuevo Esta noche hay batalla Yo sé que tú no fallas, bebé Nos matamos la raya Perdida entre las copas Super amea Super amea Estoy así, sin mentir El camino ya elegí Soy así, soy así Y ahora ando en modo rela Mi mood está de pasar rela Lo siento pero así soy yo Tú eres de amor para mí Lo puedes disimular Cuando te mido pasar Say que no va, get the light Me puede mirar pero no tocar Say que no va, get the light Quiere jugar, what the fuck waste my time Quiere que sea su policía Se quiere por tan mal me decía Pause Ya no te doy, me te dejo en pause Yo tengo el control de cuando avanza Vete, dale, nexy, pasa, pasa La, 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 la verdad Es que me quiere más que a ti Súbelo, bájalo, ese booty muévelo La nena rebota duro como el acero Noche de perreo, chócalo contra el suelo Con una sonrisa me subes al cielo Y cuando me abrazas se detiene el tiempo Me hace sentir muy segura Aprovechemos el ambiente que este calor ya se siente Ven, sígueme a la corriente Si tú le llegas te prometo que la pasas bien T.P. Boys, somos cool boys Yeah, somos cool boys T.P. Boys, somos cool boys Si detuvo el tiempo Pensamos que era eterno Y porque todo cambió Hemos logrado tanto gracias a ustedes Por darnos tanto amor en las redes Quiero que en mi corazón se queden Puedo volar tan lejos Sin alas, vamos de sol a llegar Soy que tenemos un squad Que podemos parar de ganar No te metas conmigo que yo soy el giga ya Espérate, frena, bájale dos Agarra ese puntite, esa cátedra la dicto yo Muchas fiestas de amanecer Ven y olvida que pasó ayer Por eso gracias Porque siempre estás Por ser incondicional Vigila tu frontera Llegó la aventurera Soy yo la que sueña en grande pensando Y cada día seguí luchando Por lograr cumplir Contigo gané todo Como tú ninguna De cariño nos peleamos Sé que eso está de más Yo quiero estar a tu lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video.